Música Hoy artistas nacionales, artistas locales y artistas internacionales tenemos cuatro artistas internacionales que están interviniendo a Barranquilla en el Gran Malecón, en el Parque Vial de las 50 Música Este es nuestro cuarto año desde que arrancamos en la administración y hemos logrado, digamos, llegar a diferentes lugares de la ciudad de Barranquilla Música Y esto hace parte también de nuestra gran ruta turística porque el arte urbano se ha convertido, digamos, en una onda, en una moda turística Música 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 Música